Extraños sucesos iluminados por un rayo de esperanza y el descubrimiento de un mundo nuevo más allá del que todos conocemos. Es la vida de Dacoria que nos narra Daniel Ransanz, unida a una extensa documentación avalada por investigaciones que no acostumbran a pasar el filtro de lo políticamente correcto. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com Gracias. Gracias.